Más lindo que la familia unita, atada con los lazos del amor. Sentir palpitar la misma sangre, sentir que es uno solo el corazón. No hay nada más lindo que la familia unita, con un cariño puro de cristal. Hermoso que es vivir con la seguridad de amar. ¿Quién no tiene una familia? No se elige la familia, te viene. Pero se elige nombrarla en un organismo público que es difícil. Estamos hablando de la decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, Florencia Zaintut. Candidata a intendenta de La Plata que ha nombrado en la facultad a buena parte de su familia. Por ejemplo, a su actual novio, el señor Leandro Chaucha Quiroga, con buenos sueldos. También el hermano de Zaintut está nombrado. Alejandro Verano también es el ex marido y ex decano de periodismo de esa misma facultad. Era el decano, ella empezó la relación con él, después ella quedó en el decanato y él siguió ahora, gracias a las gestiones de la señora, su ex, señora Zaintut, en un cargo. Con buenos sueldos, todos ellos. También hay otro pariente no tan lejano nombrado, todos en la Universidad Nacional de La Plata, que es un centro de, digamos, una usida del kirchnerismo, ¿no? Ahí también era profesor Fernando Esteche. Ahí vamos a ver en nuestra primera placa, Juan Ignacio, no lo leo bien, es el Leandro del Chaucha Quiroga, ¿no? Este es el novio de Zaintut, lo estamos viendo ahí con un sueldo de 171 mil pesos. 171 mil pesos. Nada mal, ¿no? No, nada mal. Alejandro Verano es el ex novio o la expareja de Zaintut, también con un sueldo similar. Estoy viejo porque necesito anteojos para leer. A ver, no, yo necesito anteojos para leer y... Sí, el ex marido que era el decano de la facultad, el hermano de Zaintut. Este es el Chaucha Quiroga, la actual pareja, con un sueldo bastante importante también, de más de 100 mil pesos, creo, ¿no? Bueno, toda la familia de Zaintut nombrada en la Universidad Nacional de Periodismo, también con cargos en la... o con sueldos, parece, de honorable Cámara de Diputados. Sí, porque Zaintut es concejal de La Plata. Ahí la estamos viendo. Es ultra cristinista, ultra cristinista. En las elecciones fue a las PASO en contra de la pareja de Enrique Pepe Albistro, que fue secretario de medios. Y una disputa hasta último momento, para ver quién había ganado, porque parece que estaban casi voto a voto, finalmente laudó el kirchnerismo y dijo, bueno, ganó Zaintut. Que está escondida, no habla mucho, no quiere ser, increíblemente ahora, que se la vincule de vuelta al chavismo, porque está completamente vinculada al chavismo. No solo por Fernando... Bueno, es medio difícil. Y bueno, pero a la familia la cuida y se cuida ella misma, porque ahora espianta votos, es decir, que es chavista. Esta es la persona que le dio el premio nacional, o el premio de periodismo que da la Facultad de La Plata a personas como Nicolás Maduro. Premio de periodismo, de libertad de expresión a Nicolás Maduro, a Ebe de Bonafini, a varios personajes más. Ese premio había empezado premiando a periodistas y terminó completamente político. Todo queda en familia, los Zaintut tienen para vivir gracias a la señora Florencia, que quiere ser candidata a Intententa de La Plata. Y imaginate si maneja así el decanato de la Facultad de la Universidad de La Plata, lo que sería, tal vez, tal vez, esto es una cronía, algo que no pasó, pero que se puede imaginar, cómo sería si llegara la Intendencia de La Plata, que tiene cargo para repartir por todos lados. Ahora maneja solamente el decanato de la Comunicación Social. Fue noticia también hace poco, en el PJ de La Plata, una fake news que se atribuye a una cuenta que salió de un usuario de Twitter, que está vinculado al PJ de La Plata, al PJ de Zaintut de La Plata, que es muy polémico, en algún momento se halló una unidad básica, muchos nexos con Zaintut, y se encontraron drogas, armas, además no estamos diciendo que ella tenga que ver con esos delitos, pero era una unidad básica del peronismo. Y esta fake news mostraba como si fuera hace dos días una inundación en La Plata, pero adivina, no era, no era en La Plata. Usando también políticamente justamente una inundación en La Plata, donde hubo no se sabe cuántos muertos hace ya creo que cinco años, ¿no? Atribuían eso a la actual mala gestión del intendente que va por la reelección, Julio Garro. Así está jugando en la campaña Reza Zaintut con Plata, que viene de la universidad. Fernando Esteche, que es su amigo y salió libre, leíamos el otro día la tesis. La tesis. Sí, de Esteche, que fue avalada por Zaintut, estando preso Esteche, salió. Esteche tiene en su oficina en la Universidad de La Plata, donde es profesor de Relaciones Exteriores, una foto de un ayatolá de Irán, está muy vinculado al tema iraní, e incluso está procesado y va a ir a juicio oral por el memorando por Irán. No, estaba recordando que cuando en 2015 Esteche estuvo preso antes de salir ahora en libertad, en otra oportunidad, y en 2015 hubo una carta que recibió la justicia desde manos de Zaintut, justamente documentada en la Universidad de La Plata, donde lo ayudó a salir en ese momento de la cárcel y que estuvo muy cuestionada, porque se dudaba de su autenticidad, ¿no? Con lo cual ahí quedó algo raro, después Esteche salió a libertad, después volvió a quedar detenido, por la causa AMI ahora fue liberado, pero es esta misma persona, Florencia Zaintut. El hermano, el novio, el exnovio, más parientes, un candidato a intendente de Berizzo del PJ, Juan Ignacio Mincarelli, también está nombrado en la Universidad de La Plata, y voy a decir algo políticamente incorrecto, ahora en tiempos de la Comisión Provincial de la Memoria, que está investigando su supuesto espionaje de periodistas en el caso Dolores. Entonces, el premio de la Universidad de La Plata se llama Rodolfo Walsh. Esto es solo un pensamiento libre, políticamente incorrecto. Rodolfo Walsh fue el jefe de inteligencia de Montoneros, ¿no? ¿Lo investigaría ahora la Comisión Provincial de la Memoria? Era periodista y jefe de inteligencia de Montoneros. Es una pregunta que me hago políticamente incorrecta. Todo queda en familia para Saint Tut, que va a seguir dando estos premios y si llega a ser electa, va a tener para repartir un montón de cargos más en la Universidad de La Plata y en la Intendencia de La Plata. Se verá si gana.